Hola, bellezas, muy buenas noches, me encanta que ya podemos decir buenas noches oficialmente, porque ahora ya no salimos de mañana, ya salimos de noche, como siempre, porque ya a Garzón le lastimaba la luz del día. Gracias, madre. Entonces, en atención a ella, se está haciendo este esfuerzo para salir más noche. Bienvenida y querida sobrescucha, este es su contenido, ojalá estuviera sobria en el podcast. Mis amores, esta noche, efectivamente una noche muy oscura, yo les quiero presentar a una draga tan pero tan colmilluda que no le traía el ratón de los dientes, sino el tlacuache de los dientes. Garzón. Me encantó, madre. Muy bien, muy bien. Muy bien, está significante. Muy bien. Y hablando de mujeres que llegan de noche, yo quiero presentarles a una dama. Sí, así es, una dama que piensa que dar el pésame en un funeral es un acto de gordofobia. Nina de la Fuente. Estoy. Hay que proteger todos los cuerpos, sopales, se van a hacer esas situaciones. Amiga. Hoy nos acompaña. La verdadera. Ajá, la primera por la que tuvimos que abrir la toma, poner el punto cinco, porque mira, trae como, me siento Lolita Banana, tráiganme el manzanero. Me encantó. Tráiganme el manzanero. ¿Quién nos acompaña esta noche, esta belleza? Amigas, yo soy Electra Van Der Gael demostrando una vez más que en video no se ve igual que en foto. ¡Wow! ¡Me encantó! Amigas, te vulneraste ante tu público. Sí, no, no, no. Muchas gracias, eso fue todo. Gracias. Todo eso, vean, vean el nivel de comedia que se sirve en este contenido, amiga. Sí, ya sabes. Mi envidia, y te ves hermosa como siempre. Gracias, amores. Yo estoy muy feliz de estar aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias. Y habíamos ya mucho rato diciendo que... ¿Desde cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y no había venido, pero aquí estoy. No, desde antes. Ahora sí que desde antes del resurgimiento de tu carrera. Desde antes. Desde, del nuestro, del nuestro. La mía se fue más empicada, la verdad. Pues esta, ¿qué temporada es ya? La tercera. Es la segunda, pero se hizo la tercera porque fue la gran pausa. Dos puntos cinco. Dos puntos cinco. Me encanta, me encanta. Pero sí, ya desde cuándo. Y es un tema muy bonito. Es un tema que creemos que tú nos puedes ilustrar mucho porque usted va a saber, querida, sobre escucha. Que algo que yo le admiro mucho a Lectri es que es la definición de mucha versatilidad y excelencia en cuanto al drag. Voy a decir por qué. Porque cuando yo la conocí hace doscientos años, mostrando la tarima de la baby. Yo me acuerdo que tenías un lookcito de payasito de McDonald's. Sí, güey. Era muy pronto. O sea, ahí con las maniquís, güey. Tenías un lookcito como de Ronald McDonald. Del Macroña. Ese fue. Espectacular. Ese fue de mis primeros. Fue de mis primeros lookcitos completos. Y luego eras como spooky, pero ahorita eres así toda una damadita bontís, pero sigues teniendo tintes así medio. No, más que ya no tiene tinte, mira. No, mira, ya se me está recorriendo. La pinche red velvet. Cada vez te está rebajando más el tinte, el colesterol. Traigo, sí, el final touch oficial. Ay, beso. Aquí el comercial. Claro, por supuesto. ¿Quién la peina? Ahí está aquí en la peina. Aquí, a esa otra vez sí se le peina en su propia casa, mía. Me encanta. En la comodidad de su casa. Me encanta. A ti te peina la peluca y tú le despeinas la cotorra. La cotorra, por supuesto. La recomendación, si usted quiere empezar en el drag, consígase un novio maquillista que no tenga trabajo y mucho tiempo libre. Aparte, yo me refirmié que hoy es como las electras. Las electras. Llegaré, sí, las electras. Luego se ataca, ¿eh? Una cinturita, me vale, se ven preciosas las dos. Mira, electra y salinas y rocha. Ya. Y Coppel. Y Coppel. No, pues nada, amiga. La verdad es que sí, así como lo mencionas, amiga, hace mucho tiempo que nos conocimos por allá en la baby. Qué fuerte por allá en la baby hace mucho. Y eran otros tiempos. Era otro tiempo del drag también, definitivamente. Jamás, de hecho, jamás me habría imaginado como en un futuro, güey, a ver, estar en una competencia con ustedes dos. No, jamás. No, yo tampoco. La verdad que no. Sí, era muy fuerte. Porque igual también cuando, en otros formatos, güey, o sea, cuando la cara verde y todo eso, o sea, también, y lo gemó. Que fíjate que la cara verde todavía para mí sigue siendo un fragmento que tengo ahí guardadito, ¿sabes? O sea, me gusta de... Vean, son confesionarios. Era solo la mitad. Me gusta la cara verde porque como que me hace conectar con lo que... Con mi bilis. Como con lo que empecé, ¿sabes? Ok, ok. Como que de pronto digo que no se te olvide cómo empezaste, quién eras, cuál era tu principal propósito y tu principal estética, y como que trato de seguir con esa misma línea, aunque lo he ido evolucionando. Qué bonito. Y es que sí, o sea, la verdad es que creo que eso es algo que yo ahí... Sí, o sea, siempre he sido la señora, pues. ¿Tú crees? Sí. O sea, ahorita vengo en drag de chapa, la verdad. No más, no más para mimetizarme un poquito, para hacerme la chistosa. Mira, pasó a la estética de la colonia que le hicieron su plancha. Y dije, aláciame. Aláciame chamarra piccola. Güey, de hecho está brutal esa peluca. Ay, te amo. Está muy mona, la quiero proporcionar, es de Luna Landsman, pelucas oficiales, pero cuando se la vi le dije, échamela, échala, porque está muy mona, entonces ya saben todas las travestis de este país. La voy a pedir. Viene sirviendo Yuri. Siento que es Yuri en una roda de... Obviamente, lo mucho que soy, mucho. Es entre Yuri, Dulce la cantante, un poco y ya sale. Ya, Mariana, ya soy, amiga, qué fuerte. Treinta años después, pero sí. Entonces tenemos el tema. El tema, que es estilo personal. Ya le echamos el guayabazo a Lectri, de que tiene un estilo bastante versátil, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que lejos o fuera del drag, ¿cómo definirías tú hoy día tu estilo? O para ti, ¿qué es el estilo, amiga? El estilo en sí, en general. Pues yo creo que, mira, el estilo, si bien yo creo que o naces o no lo tienes. O no lo tienes. O sea, tú crees que es algo inherente a la persona. La verdad, sí. Sí, porque luego, o sea, yo creo que sí se puede trabajar. Yo creo que todos siempre estamos nutriéndonos de referencias y vemos cosas y vemos fotos, vemos videos, películas, lo que sea. Y vamos tomando más referencias cada vez. Pero yo recuerdo desde muy chiquitos, o sea, desde la primaria o antes de la primaria, cómo estaba muy interesado por combinar lo que iba a usar, ¿sabes? Porque tú eres diseñadora. Yo soy diseñadora. No soy diseñadora de modas en sí, soy diseñadora industrial. Qué fuerte de que haces muebles. Ajá. Mega. Pero, pero, pues, la verdad, nunca ejercí, güey, porque, o sea, desde antes de que saliera a la universidad ya era travesti, ¿sabes? Entonces. Me acuerdo que sí. No, pero sí sigue haciendo muebles bonitos, mira. Mira, es un mueble precioso. Mira este roperón. Mira este roperón. Este roperón, pura evanisteria fina, bebé, claro que sí. Me acuerdo, me acuerdo una vez, no, no te acuerdo cuándo fue que nos estábamos contando tu primera vez en Daraque, güey, en una fiesta, chile, cuéntanos. Fue horrible. No fue tan horrible. No fue tan horrible. Horrible. He tenido, he tenido, he tenido varias primeras veces, la verdad, o sea, tuve mi primera vez, tipo, en mi cuarto, cuando era drag de cuarto. Ah, era drag de cuarto. Era drag de cuarto que nada más subía sus fotos a Instagram y ya luego después fue Halloween y pues ahora que ya estamos en octubre y todo, ad hoc, muy ad hoc al tema. Pues ahí fue cuando ya dije, a ver, este Halloween sí quiero salir con full look, o sea, quiero ir a participar al antro de mi ciudad y quiero ir a chingarme a todas, güey. Y ya, total, de que me hice el lookcito del Ronald McDonald y ese fue mi primer look. Ya así en la calle afuera del mundo y me acuerdo que en ese tiempo tenía un noviecillo y él era menor de edad, o sea, él tenía 17 y yo tenía 18, pues, ¿sabes? Entonces, haz de cuenta que en ese tiempo. Ya quitamos un capítulo por esa razón. Ya quitamos un capítulo por esa razón. Ya, me fascina cuando cometamos crímenes en este espacio. Tenía la gringa y tenía la mexicana. Ah, claro, porque pues chica fue. Entonces dije, mira, date esta, tú fórmate unas 10, 15 personas enfrente de mí y yo me formatas para que no se vean que es la misma persona, ¿no? Y ya luego estoy formada así. No, ya además no vas en drag y nadie vas a ver. Y ajá, güey. Y regresa y me dice, y me la, y me dice, me la quitaron. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, me dijeron que firmara como en la identificación y pues no pude hacerlo. Y yo. ¿Qué? Y ahora me dijo, no, pues no me van a dejar entrar. Y yo. Entonces, o sea, vengo carísima. Y vengo todo esto. Vengo producto. Hoy tuviste tu clase de Crayolitas 2 y no pudiste con una firma, era un garabato. Güey. Pues nos fuimos a otro antro, que es un, que es en ese tiempo el único bar LGBTI de la ciudad, que se llama Poker Face. Y me acuerdo que me metí al concurso y pues gané. Pero, o sea, el premio obviamente era menos que en el otro, va, al que yo quería entrar. El otro era de que como mil dólares, güey, de premio. Y el otro gané como tres mil pesos al final, ¿no? Pero, güey, al año siguiente volví al bar donde quería ir, ahora con otro disfraz de la máscara, y gané a la verga. Ay, me encanta. Pero, o sea, ¿en ese año seguiste haciendo drag o fue como era draga de ocasión? No, no, sí seguía haciendo. Pero en ese tiempo en Ensenada no había dragas. Ok. O sea, había como una, una, dos, ¿sabes? Puras imitadoras. Entonces ya después de que la gente me miró en esas fiestas, como que dijeron... Se puede. ¿Qué está pasando? ¡Mega! Y al año siguiente ya cuando ya yo no concursé, porque yo ya, 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 eso ya era poca cosa para mí. Ay, tú ya, tú ya querías escenarios más grandes, bebé. ¡Lectri! La verdad. ¡Qué fuerte, amiga! Pues, güey, fue cuando entonces miré que empezaron a entrar más traveses a los concursos de disfraces de ahí del pueblo. Claro, pues. Y dije, ay, mira, se abrió ahí un... Un truco. Un camino. Sí, 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 un camino por recorrer. Los caminos que abriste. Los caminos de la vida. Me encanta, porque luego es que los jotos sí son muy osados, porque luego ahorita me han escrito dos, ¿qué, tres? Pero... Así de, es que me quiero disfrazar de drag. Así, y dicen... Guau, disfrazarse de drag. Disfrazarse de drag. Hay muchas. Y aquí, y aquí Calzón... Sí, hay varias. Y aquí Calzón dice su frase icónica de este... ¿Cómo es, amiga? Mi identidad, ¿qué? ¿No? Tu disfraz. Mi identidad es un disfraz. Así. No te burles. No te burles. Entonces, pero así me dice, así como... Así que cada vez que ve un vampiro allá afuera voy a decirles, mi identidad es un disfraz. Mi identidad es un disfraz. Respeta a los vampires. Ajá. Me voy contra Eugenio Derbez en su... Salud, amigas. Salud, amigas. Salud, bebé. Pero, güey, ahora que es octubre justamente siento que nacen muchas travesas. Sí, hay mucho. O sea, como que... Se les da licencia. Mega. Como que no se sienten juzgadas por ser quienes son. Y de ahí ya se agarran. Ajá, claro, claro. Pues es que es más fácil. O sea, como... Para empezar, no te chiflan tanto. O sea, como que dicen, ay, va un juego limpio. Tú no naciste en Halloween. No, amor. Yo nací en una fiesta de travestis. Pero creo que en Halloween... En el Rochelle. En el Rochelle, en el club Rochelle. No, este... No, fue cuando... Debíamos ser al Rochelle. Ay, espectacular, mero. ¿Quién es Rochelle? ¿No conoces el Salón Rochelle? Aquí nació en México. No, un caído. Es un espacio donde los señores, porque literalmente los señores... Ya sé que van a travesirse. Pueden ir a... Travesirse. Por un día. Claro. Deberíamos poner uno así. Diga. Así. La verdad. Así un... Tú eres la madrota. Ay, de más me encantaría si andar cobrando. Salón Inet. Con mi cigarro y un caftán morado. Pero el cigarro así alargadísimo. Ah, sí, claro. Claro. Como el de Audrey Hepburn, así, pero hasta la entrada. Sí. Espectacular. ¿Tú sí eres reina de Halloween? No, yo también soy reina de cuarto. Es de cuarto. Oscuro. De cuarto oscuro. Pero, por ejemplo, lo que sí es que yo antes, o sea, pusiera muy del disfraz de jotito así, como de... También me disfrazaba unas cosas terribles. Mucho maquillaje. Ajá, o sea, mucho maquillaje y así. Mucha producción. Pero la primera vez que me travestí fue cuando ya había hecho drag por primera vez. O sea, cuando hice drag de... O sea, de que por primera vez de la fiesta esta con Willa en Alaska y así, después fue en un Halloween y fui la niñera. O sea, tu debut fue con las grandes. Sí, amiga, muy fuerte. Y le fui a posar ahí a Ibiza Liosa y a todas esas. Y a París, que salió como de alguien. Yo también la primera vez que hice drag así en público fue para subirme en escenario. Fue mi... Directo y sin escalas. Ajá, para hacer stand-up. Ay, no, no, chido. Es más, me acuerdo que porque fue la primera vez que me vieron también así físicamente en drag Nina Izuku. ¿No había sido cuando fue la carrera? No, eso fue mucho después. Cuando eras Scarlet O'Horror. No, eso fue mucho después. Porque era garzón. Es que mi primer nombre drag era Scarlet O'Horror. Ay, me acuerdo. Como Scarlet O'Hara de... Joto, no es cierto. Fue la primera... Tú me dijiste que la primera... Así que tal, ya desmentiendo la calzona. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Fue para ir a la... No me acordaba, a la carrera drag. Tú fuiste como con tu pelo. Pero que yo... O sea, que yo me hubiera hecho... Que yo me hubiera hecho que era igual roja como a estas horas. Este... Sí, fui a ver la... Un capítulo de la carrera estaba Eva participando. Me acuerdo que hizo, imitó a... A Ariana Grande. A Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo. Y salió así como... Y salió con unas bicicletas, ¿no? Ajá, con unas bicicletas y sudaba y sudaba y sudaba. Estaba muy cagado. De hecho, no me acuerdo si ella ganó. Ella hizo a... No creo que... A Ariana. Ya, no es cierto. Ya. No es cierto, Eva. No es cierto, te abueva. Este... Y esta... Y esta... Y esta... Saludos, besados. Besaste el dragaltar donde nos acompaña. Este... Estaba Ibiza que hizo a Cher con su peluca de... Ay, claro, de los periódicos icónicos. Y estaba Memo que hizo a Alejandro... El ridículo de... ¡Puro ícono! De Alejandro Fernández. Qué fuerte. Ajá, es que era el Snatch Game. Ajá. ¿Qué año corría? Ay, no sé. El 94. El 94, 95, por ahí... De ahí a Pacatela. Antes del terremoto. Antes del terremoto, bebé. Muchos muertos. Muchas, muchos, muchos. Hasta la fecha. Hasta la fecha, bebé. Oye, bebé, pero tú decías que el estilo se puede trabajar. Pero tú dirías que el estilo o el gusto. Yo creo que el gusto. Ajá. Porque el estilo siento que sí es algo de cada quien. Yo creo que dentro de... De este mundo de la moda y todo esto, fuera de que estés a la moda o no estés a la moda, creo que cada quien tiene su estilo. Que estés a la moda o no estés a la moda. Tengo una pregunta controversial para ti. A ver, dímelo. Porque yo digo que existen las... O sea, muchos dicen que la chica de la moda y la chica de la moda es la chica de la moda. Pero, ¿tú te consideras una chica de la moda o una chica con estilo? Porque yo siento que una chica de la moda sería, por ejemplo, una Kylie Jenner. Sí. Que es alguien que toma las tendencias de ese momento para vestirse. Sí. Y no existen las chicas con estilo, como por ejemplo una Iris Apfel. Claro. Que de todo lo que existe en el mundo, toma lo que... Sea de la corriente y del año que sea. Y me vale madres, yo me lo voy a poner. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Sí, la verdad, o sea, sí son dos cosas diferentes. Porque normalmente cuando te refieres a moda, yo creo que vas, pues, justamente con las tendencias que marca el momento, ¿sabes? Y probablemente no en todos mis looks o no todas las veces quiera verme como una... Actual. O sea, drag queen moderna, ¿sabes? O sea, tal vez, por ejemplo, hoy siento que me quise ver un poco más mujer madura, ¿sabes? No, pero pues tiene como ciertas referencias, o sea, como de los cuarentas. Sí, claro. Pero el arete a lo mejor sí puedo, o sea, como que igual es algo muy ecléctico que te dije. Sí, pero la verdad, sí, me gusta más el término de ser una chica con estilo, aunque la verdad, a mí me gustaría más decir que soy... No soy una chica de la moda, más bien soy una súper morda. Oh, ok. Me encantó que terminó a tacones. Ay, no, cómo lo estoy gozando así. No, soporta. Porque, porque déjame decirte, déjame decirte, te voy a denunciar públicamente aquí a alguien que una vez, no sé si estabas borracha o no sé si estabas drogada. No, otra persona que está en este mismo sillón, así, y me dijo así como, me dijo, no, es que yo quiero así, yo creo que estaba muy peda, porque estaba así más de lulu de lo normal. No, yo quiero explorar como por otros lados, por ejemplo, como, pues como modelo, la supermodelo drag, así como que yo aquí, que la comedia y no sé. Entonces yo dije, ay, Dios mío, esta. Entonces, así que ya quería. Es que hay modelos de todo tipo. Cállate, te estoy falconeando. Claro que sí. Entonces. Yo siempre he dicho. Así como hay modelos caninos, también hay modelos humanos, güey. Mira, está bien que llevo un mes sin depilarme. Estoy en mi época de irisaliosa. Madre, traes problemito hormonal. Ven más, bebé. Es que no sea, más bien, no se ha puesto el parque. Es que me cambiaron la dosis, me la bajaron. Es más poquita. Por eso el cambio de humor. Entonces, no me empieces a hacer. No, güey, pero honestamente la verdad sí creo que necesitamos esta onda como de, pues, no nada más. Ver en Londres y en Europa de que modelan las drag queens de Drag Race. Sí, 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 claro. Sino que también en México ya nos invitan a cosas así. Güey, sí estaría espectacular porque, o sea, como que creo que Marco Marco y todo eso. Porque creo que, ajá, justo, Marco Marco empezó con esta cosa de que llevaba a todas. Incluso creo que hasta Pandora Box fue. También de Blondes. Y de Blondes. De Blondes, ajá. O sea, creo que sí, definitivamente. Que está pasando en México. Ahí hay un mercado precioso, sí. Habíamos muchas chicas que queríamos modelar. Sí, espectacular. La verdad. Ajá. Y que además creo que le daríamos un edge a todo lo que se presenta. Porque creo que muchas veces en la moda mexicana todavía, o sea, vamos saliendo de eso. Pero pasamos por un momento muy oscuro donde era el Whipill reinterpretado de 300 veces. Y siempre era Frida Kahlo en los 70s. Frida Kahlo en el espacio. De Pineda Cobalín. Y de Diana Vino, vas a estar hablando. Debe, todavía ayer hubo una pasarela donde yo vi a Frida Kahlo reinterpretada para el espacio. Es justamente eso, güey. Por ejemplo, ahora que fue la semana de la moda y todo esto, siento que aquí en México, el hecho de que estén invitando de pronto travestis y que nos estén invitando como ese tipo de eventos, me doy cuenta que somos las más producidas del evento. Ah, bueno, pues sí. Pero siempre. La verdad. Siempre, por sí. Entonces, ahí está un mercado que no creo que se esté aprovechando en su máximo potencial. Porque, la verdad, estamos en los eventos esos y la gente con la que se llega a tomar fotos con las que se llegan a pedir y que si la entrevista, que si no sé qué. Es con las travestis. ¿Por qué? Porque es un evento de moda y tienes que ir a eso. Siento que aquí en México luego de pronto la gente, no sé, le vale. Le vale un poco. Pero también siento que les tiene miedo. O sea, le tiene miedo. O sea, siento que, por ejemplo, algo que se le quitó ya a la moda internacional es el miedo a que cualquier persona se pueda poner la ropa. Pero todavía creo que en México el hecho de decir, ¿lo trae puesto un travesti? Es como... Sí, muy... Todavía no. Ajá. Sí, pero no conocen el impacto. O sea, son las marcas más jóvenes las que dicen, claro, vamos a vestir a las drag queens que al final del día son... Un referente de... Un referente del estilo. Y que aparte son de las que más pagan, mi amor. Por lujos de vestuario y de cosas. No, y además, ¿sabes qué sí siento? O sea, que de cierta manera, pues, ahorita con... O sea, voy a sonar odiosa, perdón, pero pues... ¿Cuándo no? Con nosotras ya. O hasta. Si no, no paras, mija. Por eso nos llevamos tarde. Este, entonces, o sea, como que todavía está muy estigmatizado este pedo de... Y está muy claro, o sea, como justo en esta semana, porque ahorita estamos grabando en esta semana y es Fashion Week, como que todavía están mucho estos diseñadores que son muy... De las señoras. Y de que va el comprador de Palacio de Hierro, y el de no sé quién, y el de no sé cuánto. Así, o sea, ojo, os voy a decir nombres, pero no las voy a encasillar. Pero una Julia y Renata, Macario Jiménez, Armando Mafud. O sea, como que todos estos nombres que están muy constantes en el... Ojo del Fashion Week. Así, de esta mujer, ¿cómo se llama esta mujer de los chinos? Esta... La directora de Fashion Week. Ah, y esta... Ay, se me fue su nombre. La pelo rojo, así. Beso todo, te invitanos a tu programa. Trae el mismo tinte que tú, que lleva años esa señora. Sí, 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 claro. Añérrimos. Se me fue su nombre, se me fue su nombre. Sí, bueno, esa. Entonces, o sea, como que todavía... Y pon tú que sí traigan propuestas. Obviamente que en cuanto a moda se hable de algo muy en línea de la moda nacional. Claro. Y siluetas arriesgadas, pero también mucho la representación y la referencia étnica. Y siempre hay los textiles reinterpretados y todo eso. Pero también están... Pero no todo México somos Culieta Venegas. Y no todo México somos Atalia Lafurca de BBVA. No, a eso voy, a eso voy. Pero también están los diseñadores con los que regularmente somos más cercanas. Que son diseñadores muy talentosos, pero que son más arriesgados. Y que no tienen este estigma de, le voy a hacer un vestuario a una travesti. Sí, pero siento que son diseñadores que no tienen una línea. O sea, la diferencia es que... O sea, una línea comercial, pues. O sea, que no se vende en una tienda. Pero Iván Avalos, por ejemplo, siento que es el más comercial. Y ve, o sea, ve todo lo que le hace a las travestis. Sí, es que siento que hay dos tipos de diseñador en México. O sea, hasta ahora. En cuanto a lo comercial y que se ve en Fashion Week, ¿no? Está... O el que se inspira en el barrio y quiere ser súper transgresor. Sí, me exa. Invito a un montón de... Ahí es sí, ¿no? Invito a gente... Para ser inclusivo y de todo tipo. Exacto, ajá. Y está... Y que hubo incluso una época en la que surgió esta... Moda muy kitsch, ¿no? Esta agencia de modelos que se llamaba Huérez. ¿Te acuerdas? Huérez con X. Y que hacían casting en las calles y en los mercados y todo. Y que incluso impulsaron toda esta cosa como de... El poder prieto, diría, suculentano. Sí, sí, sí. Sí, o sea, como de romper con el típico estereotipo y el típico canon de belleza hegemónica europea. Sí, que decían modelo mexicana y... Modelo, como belleza autóctona, decían como tipo... Ajá, sí, sí, me da. Sí, la famosa... Sí, belleza... Pues sí, mexicana. De Ray, ajá, muy... Ajá, porque luego decían... Se puso de moda. Triunfó la modelo mexicana, no sé cuál. Y así decías, bueno, pero parece eslava. Sí. O sea, ¿de dónde la sacaron? Sí, sí, sí. La verdad. Creo que sí, luego tenía mucho que ver. O sea, como... Y yo me acuerdo que estaba escuchando... No me acuerdo que... Algo de TikTok, así, algo que me salió. De un podcast de un güey que tenía una agencia de modelos. Y decía así como de que justo como un poquito antes de la pandemia, como que era mucho el fenómeno de... Así como de que lo quiero güero, muy aspiracional y muy... De todo este pedo de los castings así, muy clasista y muy hegemónico de las marcas. Y que luego ya vino... Como unas amiguitas buscando... Bastante... Ya. Y que luego ya después era como más de... No, lo quiero así de que... Pues más moreno y que se parezca... No, chica. Sería una nueva era después de la pandemia. Sí. Pero que... O sea, que está bien que de cierta manera se abra una puerta a otro tipo de belleza... Claro. No hegemónica, europea, colonial, pues. Exacto. Y seguramente va a haber más tipo... O sea, más este... Diversidad de personas modelando en las pasarelas en todo este tiempo que va... Por eso entonces ya los toca a Dios. Ya nos toca, la verdad. Sí, sí, sí. Lectri, ¿quién dirías que es tu icono del estilo? ¿Tu style icon? Ay, mira. O tus style icons. Ay, güey. Qué fuerte. Ahora... Oye, ahora sí vamos a decir... Muy Jean Paul Gaultier. Muy Jean Paul. Es que yo sí te veo y sí pienso mucho en Jean Paul Gaultier, amiga. Sí, la verdad, sí me inspira muchísimo, güey. O sea, sí me inspira muchísimo. De hecho, cuando miré que fue de invitado a Drag Race... ¿Fue España o fue a Francia? A Francia. Dije, guau. Fue el primero, ¿no? Fue el primer día. Sí, guau. Pero es que ve justo, o sea, justo eso, o sea, como que... Yo sí siento que, o sea, tipo, pues el Jean Paul ha de ser así, pues... Pues como el Benito, pues, aquí. Exactamente. O sea, como de que se lleva machín con ella. De pronto sí me lo dijo Lolita. Es nuestro Mitzi. Ah, ok. Sí. Guau. Jean Paul Gaultier es nuestro Mitzi de allá. Sí, el Mitzi de allá. Sí, pero pues de que se llevaba, iba y andaba chiroteando ahí, pues... Yo quiero algo de Mitzi. Ah, yo también. A mí también me urge. Mitzi, ¿lo estás viendo? ¿Dónde es su local? Ahí, en Zona Rosa. Ahí, en Zona Rosa, amiga. Está ahí. Ahí está. Luego vamos. Sí. Hay que... Vamos a probarlo. Yo luego me quedo viendo así de que, güey, pues una grosería, así, puro pinche perro canutillo, así, pero, güey, lo vas pasando bien. Siento que Mitzi debería tener una pasarela con puras de nosotras. Sí, mega. Eso sería espectacular, la verdad, pero así, pasión, así, vestirazos. Sí, o sea, asqueroso, asqueroso. Sí, canutillos. Que en Beta quiera cerrar ese local, así, de tanta pluma que le arrancamos a los pájaros. No, pero la verdad, amiga, que me inspiran diversas cosas. O sea, honestamente, no podría decir que me inspiro de una sola cosa, de una sola persona, porque yo soy de esas personas que disfruto mucho incluso cuando voy caminando por la calle y que puedo ver los estilos de las personas y hasta eso me puede inspirar, ¿sabes? Como decir, guau, nunca había visto cómo ponerse la chamarra de esa forma, ¿sabes? O nunca había visto cómo ponerse el pantalón de esa forma. Como salgo y me doy cuenta de todas las cosas que hay en la calle y siempre salgo bien para cheque aparte. Entonces, agréguenle eso. La distorsión de la realidad viene, mira. Sí, güey. Vaya que lo sé, vaya que lo sé. Vieron ayer, de hecho, hace rato eso lo mencionamos. Vieron ayer el Victoria's Secret. Victoria's Secret, te digo, no lo terminé de ver, pero a mí se me hizo una obscenidad de derroche de cosas. A mí sí me gustaron cosas y luego otras cosas que también como que... Otras que no. A mí me quedó fascinado, la verdad. O sea, yo nunca he sido alguien que disfrute verlo. Es que siento que es como más mainstream, ¿sabes? Es más mainstream y siento que está muy dirigido. Es un espectáculo. Es un espectáculo y es como... Es un show. Es un show. Es un show. Es disfrazado de moda, de pasarela. Claro. Pero pues que también es muy consumido por las masas y por los... O sea, por el buga que quiere sabrosarse a la moda. Y que justamente, güey, también siento que, por ejemplo, años atrás ya no se estaba haciendo el show por toda esta onda de que se les decía que las personas del Victoria's Secret como que solamente querían este tipo de modelos flacas y todo esto. Y ahora pues que regresaron, yo creo que tomaron bastante nota ahí de todas las que... Los aprendizajes. Sí, porque ahora sí hubo, ahora sí que muchísima diversidad en cuanto a las modelos. Y eso estuvo chido. No, y es que, o sea, sí es muy sabido que ese mundo es extremadamente violento, pues. O sea, como desde la parte... Uy, pues, ¿qué tú sabrás, amiga? ¿Qué tú no? ¿Qué secretos no nos has querido revelar en este espacio? Eso es horrible. Por miedo a represtarle así. Entonces... No, sí les he contado aquí que me ha pasado que incluso ha habido veces que es como de... Ay, es que a ella no le podemos poner... O sea, nada se le ve bien. Es que es morena. Sí, güey. Y yo... ¿Cómo? Te lo juro. Sí. Y es violento hasta a nivel corporativo. O sea, yo también así me han contado así. O sea, de que una que otra comadrita que trabaja de que en tu condenas y en tu editorial televisa y así. De que, güey, o sea, genuinamente estos... O sea, no es como el mundo de The Devil Wears Prada y de Miranda y así y todo esto. Pero que sí es un mundo muy violento en cuanto a que se hace lo que la editora dice y es una cosa, una regla inquebrantable. Por más propuesta que tú traigas y por más arriesgado o por más edgy que tú te quieras ver en tus editoriales, en lo que sea. Es como de... No, tenemos este editorial de Harper's París que salió hace tres meses. Ponlo aquí ahorita, recíclalo y mándame a Jimena Sarillana en la portal. O sea, entonces... Es que es muy real que, o sea, a ver, México como consumidor de moda es real que vamos años atrás. O sea, podemos decir nosotras, no, pero es que a nosotras nos gusta lo que están haciendo ahorita en... O sea, incluso, por ejemplo, yo siento que los editoriales más edgy del momento son los que están haciendo las revistas en China. Me parecen espectaculares y definitivamente es algo que después va... O sea, como este trickle-down effect de que eso después lo va a adoptar Vogue Italia y después así, ¿verdad? Pero todo sale de allá, güey. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que como impulsores de tendencias no somos una... Un... Este, uno de los poderes del mundo, la verdad. Creo que... Definitivamente. Entonces... Es muy real que adoptamos, o sea, en cuanto a lo editorial, lo que, como dices tú, Ay, es que esto funcionó en Vogue Italia, lo vamos a tomar ahora acá y lo vamos a poner. Definitivamente creo que también tiene que ver con una cuestión de que el público allá afuera espera consumir ciertas cosas que no... Volvemos a lo mismo, que no les incomoden. Claro. Entonces, creo que el público mexicano tiene un racismo internalizado muy fuerte. Y machismo. Muy, muy fuerte. Porque incluso, o sea, ese comentario de que yo pude haber recibido en algún momento de alguien diciendo, es que nada se le ve bien porque es morena. Lo mismo lo va a pensar la señora allá en casita, que es morena. Claro. ¿No? Y se lo va a creer y va a pensar. Y entonces llega un momento en que tenemos a una Yalitza Paricio haciendo una portada de Vogue. Y ves, o sea, no, no... O sea, la moda es para todes. Claro. Por supuesto. O sea, a mí me parece muy fuerte, por ejemplo, que a mí hace un par de semanas me llevaron a un evento de ETAM, una marca de lencería francesa, y me vistió la marca. Y ahora ya me pusieron, en la página de ETAM México, pusieron mis fotos con esa lencería. Y dices, guau, o sea, el hecho de que quieras vender lencería poniéndosela a una travesti. Al señor Luis Roberto. Sí. Es que es real. Se le estás poniendo un hombre. Sí. Se le estás poniendo un hombre. Para que lo compren. Y traía el Chucky todo. Todo, bebé. Guau. Se veía espectacular. Déjenos aquí la foto, aquí, porque sí. O sea, es muy fuerte que ya estemos cambiando paradigmas, incluso de que la ropa interior que está hecha para un cuerpo nacido femenino, digamoslo así, se pueda poner, sea capaz de embellecer cualquier tipo de cuerpo. Sí. Pero sí vivimos en un país donde todavía nos, y creo que hasta nosotras somos reflejo de eso, o sea, cómo se nos impone lo mismo que se le exige a las mujeres, se nos exige a las drag queens. Sí, también. Eso es muy cierto. Así es como, por ejemplo, una vez me llegaron a, hace mucho tiempo, cuando apenas salí aquí en la Ciudad de México, en los bares, sí me llegaron a decir como, por ejemplo, de que mi drag no parecía que era de México. Ok. ¿Sabes? Entonces yo como que. Y a manera de halago, supongo. ¿Por qué tiene que, o sea, por qué el estilo drag de alguien tiene que, que gritar una nacionalidad, ¿sabes? Es como por decir, es que tu drag me da muy así como de las de allá de, de RuPaul, de RuPaul era de Estados Unidos. Pero, güey, en México también existe el estilismo, o sea, perro, y podemos obviamente ponernos al mismo nivel o mejor. Sí, claro. Que, que muchas dragas de, de otras partes del mundo, porque, güey, pues somos tendencia también, ¿sabes? O sea. Sí. Yo he visto muchas, muchas personas de otras partes del mundo que se han inspirado en cosas de nosotras, güey, o ahora me etiquetaron también de un chico de Brasil que hizo la, como una recreación de la Mantis. Y le quedó espectacular y dije, güey, por lo menos estamos marcando ahí un poco de, pues, inspirando a la gente en hacer cosas y crear y que no se queden con las ganas. Pongamos que sí. ¿Cómo describían el drag mexicano? O sea, el, o sea, si lo tuviéramos que englobar, en tres palabras, ¿cómo definían el drag mexicano? Ay, yo muy ostentoso. Muy ostentoso. Eh, sí ecléctico también. O sea, como que mucho, pues así como esta, pues. O sea, de que agarra, ajá, no, y las dos, pues, o sea. Track 4 y Barbón. Ah, sí. No me parecen tres palabras para definir el drag de México. No, pero, o sea, sí. ¿Cuánto qué Barbón, sí? Muy ecléctico, porque creo que todas, o sea, y más específicamente, o sea, aquí ustedes dos, o sea, como que son más de tomar muchas referencias, apropiárselas y transformarlas a su estilo drag. O sea, o sea, porque yo ahorita, últimamente, cuando me dio mi era creativa, o sea, como que, como que quise probar nuevas cosas así. Unas me funcionaron, otras no. Pero, o sea, mi lugar cómodo es replicar y usar tal cual la silueta de 1940 o el pelo de mil, o sea, como que replicarlo tal cual y a lo mejor ahí darle un twist. Pero, pero me siento, o sea, mi, mi, mi zona de confort en cuanto a estilo es, o sea, replicarlo tal cual es y lograr tener así como el retrato fiel, pues, traído a la, o sea, porque me gusta esta fantasía nostálgica que te dijera. Entonces, pero luego, o sea, veo ahorita a Lectri y te veo un pelo que podría traer perfectamente linda evangelista, pero con un velo de 1940 y con toda esta onda más cabaretera y más prostituta, Tlalpan. Y luego aquí al señor, muy, un estilo muy. De aquí a aquí, Mazarik, de aquí a Tlalpan. Mega, pero acá veo a Calzón y es así como trae un tartan así súper ceñido, muy bonito, muy romántico, muy estilo así como más goticón, pero pues trae un peinado de señor así un poco más sofisticado, más bonito y un maquillaje, pues, un poquito más cargado y más pegado al estilo gótico, ¿no? Entonces. Que es lo que decía Alex y hace rato, ¿no? De tomar, de tomar este inspiración de muchas partes. Güey, de todo lo que se pueda. O sea, no nada más. Yo, por ejemplo, voy al cine, güey, y luego de pronto hasta la música de, del soundtrack de la película puede inspirarme. Si te decona ahí algo. Sí, ¿sabes? No nada más para la estética, sino hasta para los shows que quiero hacer, sino para muchas cosas. Y también ahora, por ejemplo, honestamente, yo creo que todas las travestis también nos inspiramos de más travestis, ¿sabes? Ah, sí, claro. O sea, de pronto, ahora, ahora que estuvimos en la, en la Drac con las tres, güey, ver tantas ideas de tantas cosas allá. Ya. Y luego también tantas cosas que están a la venta y que puedes adquirir ahí mismo. Tanta madre, Dins. Que ya es una industria. Que ya es una industria enorme y es un mercado enorme. Y la verdad que creo que el futuro del, de ahorita los diseñadores es que se dediquen a la moda drag, mi amor. Claro. Porque la verdad es que siento que ahorita somos un mercado muy... Muy poco explotado, creo que sí. Pero, pero importante económicamente, ¿sabes? Claro. Porque, güey... Un potencial. Un vestuarecito para una competencia no te baja de unos 15, 20 mil pesos, ¿sabes? Entonces, sí. Ay, güey, hay quien hasta lo cobra así para un hosteo. No pasa. Que digan nombres, que digan. Que digan. Hablando de mercado, te decía. Ya. Ya. Este... Y es raro. Tú, o sea, por ejemplo... Ya, el este... O sea, por ejemplo, tú cuando... O sea, haces un... O sea, no es la misma Electra que va a dar show y la que va a un evento, pues. O sea, o sea... O sea, es pendeja, güey. Y tú, no, sí soy yo. Yo misma voy. Mira. O sea, no te ves igual. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo porque, obviamente, cambio incluso hasta la forma en la que me maquillo, ¿sabes? Porque si sé que voy a estar en un escenario con luces, con cosas, normalmente trato de intensificar más los contornos, de hacer un poco más fuerte las sombras, ¿sabes? Sí, claro. Maquillaje técnico. Exacto. Y también, pues, obviamente trato de cuidar un poco más los detalles. ¿Por qué? Porque cuando vas a dar un show, tienes que tomar en cuenta que la gente está pagando por ir a verte, ¿sabes? Y normalmente cuando vas a un evento o vas al hosteo regular, pues no es lo mismo, ¿sabes? Pero aún así, yo la verdad, a mí, a mí, o sea, aunque sea al bar al que vaya a ir, pues me gusta verme bien, ¿sabes? Sí, no, claro. O sea, tampoco es como que me voy a ir ya toda... Toda chunda. ...fodonga y así, nada más porque... No, o sea, para todo se le echa ganas, pero siento que sí, luego sé nivelar muy bien cuando es un espectáculo de show y cuando es un espectáculo, o cuando es un video incluso también, ¿sabes? Sí, claro. O sea, es algo diferente también. O lo que acá la diseñadora de vestuario dice, pues que todo tiene que comunicar algo, ¿no? Entonces en el show, pues, justamente tiene que tener ahí una intención. Danos, denos, así. Yo los voy a dejar robar a ustedes porque son las guapas. Este, dejen, o sea, como cinco tips, o sea, como para, no solo para la travesti, sino para todo mundo, como para encontrar tu estilo personal. Ok. Uno y uno. Bueno, yo uno, y ya lo había dicho. Tomen de inspiración todas las cosas que vean. De todo. ¿Sabes? O sea, no pienses que para vestirte tienes que inspirarte solo de personas que se dedican al mundo de la moda. Creo que, o sea, creo que puedes encontrar inspiración en muchísimas cosas y eso, ¿sabes? O sea, como no se cierren a, ah, ok, mi estilo va a ser inspirado en este diseñador o en esta modelo o en este, ¿sabes? O sea, güey, absorbe como esponja todo lo que puedas porque en un punto y sobre todo en una competencia, todo va a servir, o sea, ¿sabes? Todas las referencias que puedas tener de tantas cosas pueden servir, pueden ayudar. Todo y hasta con tus cinco sentidos, o sea. De todo. Así como te puede inspirar una fotografía de una pasarela, te puede inspirar un aroma, un sonido, un recuerdo, una sensación. O sea, yo te he contado como varias veces yo me he puesto a diseñar para musicales o para obras de teatro y simplemente pongo la música, cierro los ojos y me imagino cómo quiero que se sienta la persona que va a traer lo que voy a diseñar. Entonces, esa sensación, ese movimiento, ese sonido de cómo las telas, diferentes texturas suenan juntas. O sea, todo eso te da una pauta para poder crear algo, algo nuevo. Creo que es muy importante justo empezar a crear desde los sentidos. Claro. Y hacerlo muy sensorial justo. Multisensorial. A ti, tú eres muy sensorial, Linel. O sea, tú el hecho de que cuando llegues, o sea, el aroma. Ah, bueno, sí. El este, el, o sea, eres una experiencia para los cinco sentidos, la verdad. Ay, gracias, amiga. Sí. O sea, sí, por ejemplo, a mí me pasa, pero eso es de manía de loca, pues. O sea, como de combinar el perfume con cierto óptico. A mí me encanta combinar perfumes entre sí. Ay, mega. Pero eso es una habilidad, hermana. Siento que, siento que no te puedes andar ahí poniendo a mezclar. No, no, porque luego chiflas y hueles, ajá. Por ejemplo, ¿y qué perfume traes? Ahorita traigo, ay, no, traigo ahí el de. Fryshake. No, no, no. Traigo el del osito, el del osito de. Mosquino. El boy toy. ¿Qué perfume traes? Yo traigo, yo siempre uso el. Tom Ford. El Tom Ford. Ajá, el Walking Fabulous. Ese para mí es. O sea, yo, por ejemplo, soy muy de tener un signature. Sí. O sea, sí me gusta que la gente diga. Eso me recuerda. Sí. Ajá. Sí, sí. Yo siempre te he dicho que tu perfume huele muy bien, pero siento que tu perfume es un olor como muy elegante y fuerte. ¿Sabes? Es fuerte. O sea, no es cualquier, no es cualquier aroma fresco que luego un perfumito de Victoria Secret, vámonos así. De chavitas. A mí sí me gusta que tenga. Me encanta. Pero a mí, por ejemplo, esos perfumes muy señoriales, así de. Y eso sí. ¿También? Ajá, el que me puso. Ah, pues veníamos juntas, güey. Cuenta esa historia. Era Black Corky justamente, güey. Aquella quería bajarla ahí en Panamá. Era Black Corky. Pues veníamos regresando de aquella experiencia y veníamos juntas. O sea, veníamos, veníamos nosotras tres ahí ya, 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 bien, bien paseadas. Con Eva, ¿no? No, con Luna. Con Luna. ¿Y nosotras? ¿Y nosotras? ¿Y nosotras? ¿Y nosotras? ¿Y nosotras cuatro? Sí. Sí, creo que sí. Sí. Ay, qué bonito. Nosotros nos regresamos juntas. Nosotros nos regresamos juntas. Y nosotras. Y nos fuimos a mascar una hamburguesa y así. Y nos estábamos ahí. Ajá. Y ahí nos fuimos. O sea, estábamos poniendo al día así como de, ay, que usé esto, un celular. Entonces, este, ahí andábamos pendejeando en el aeropuerto de El Dorado en Bogotá. Y ahí andábamos. Y luego, pues, nos fuimos a hacer ventas al duty free. Porque nos fueron a dejar. Nunca falta. Nos fueron a dejar con bastante tiempo de anticipación para asegurarse de que no regresáramos. Y aún así casi perdemos el vuelo. Y aún así casi perdemos el vuelo. Y entonces, ahí nos fuimos, pues, a mensear al dichoso duty free. Y yo me compré una de estas, el guaro, el aguardiente antioqueño colombiano, ¿no? Y estas se pusieron a ver perfumes. Entonces, empezaron y a echarse. Creo que Luna sí se compró uno de ellos. Luna se compró dos. Sí, no me acuerdo. Y Luna me pichó uno porque yo ya no traía dinero, mi vida. Ay, me encantó. Le dije, préstame. Préstame. Sí. Y me gustó. Entonces, madre, se le ocurrió. Yo me fui a la sección de Tom Ford porque me quise hacer también la europea, la verdad. Nosotros fuimos muy decentes al echarlas en un papelito. Ajá, en un papelito. No. Yo eché así. Agarré Black Orkid, que creo que es el más así, no sé. O sea, y, güey, lo agarré y me lo eché aquí como, pues, así como si fuera agua de colonia en San Bruns, pues, o sea, me lo eché aquí en mi puñito. Y, ay, mira qué sabroso huele y las notas de entrada, de salida, de corazón. Amaderado. Ay, no, amaderado. Unas flores. Bueno. Ay, no, preciosas. Entraba y de salida. Esa nomás entró y ahí se quedó. Esa nomás entró. No se volvió a ir. No jamás. Yo las traía, estas cabronas. Apestas, a pinche viejita guardada. Sí. No sé qué, no sé cuánto. Yo, pinches naca. Olía a maja. O sea, a tal cosa del maja. Hueles a tal que eras maja y así no sé qué, no sé cuánto. Pero además se lo puso cinco minutos antes de subirnos al avión. Sí, güey. O sea, nos trajo todo el vuelo mareadas. Yo creo que llegaste y todavía se guardaba. Claro. Pues, llevaba las... Hasta ella venía harta de ese aroma. Sí, yo decía, bueno, qué chingados, güey. Sí, sí, me acuerdo de eso. Como hay perfumes buenos, ¿eh? Sí, sí. O sea, es que Tom Ford siento que sí tiene olores muy, muy buenos. Pues, sí se consideraba como perfume de nicho. Sí, sí. Sí, o sea, de que tú, yo, malón y todas estas madres. El, este... Ay, ¿cómo se llama el de la estrellita? ¿Qué es la forma? ¿El Mugler? No, no es Mugler, no. Es Angel. El de la... No, la marca. Puta madre, güey. ¿Le Lavó? No, no es Le Lavó. Le Lavó también es... Le Lavó también es de nicho y así. Pues, el Mugler, el de la estrellita. No, uno que es que la botella es en forma de estrella. Sí, es Mugler. No, no es Mugler. O sea, todas sus botellas son en forma como de estrella. Les voy a poner... Les voy a pasar la referencia. Es el alien, ¿no? No me acuerdo. El que tiene forma de estrella. Ajá, o sea, alien de Mugler. O sea, sí, de Mugler sí es ese. Pero no, ese es otra casa perfumera. No me acuerdo cómo se llama. Yo, por ejemplo... Igual el Creed y todas esas madres. Un tip que les daría, o sea, también para encontrar su estilo es, si les gusta, pónganselo. Venga. O sea, no importa que sí, ay, es que ese color no te va, ay, es que... Póntelo. Póntelo. La moda lo que te acomoda, Di. Sí, amiga. No, pero sí, o sea, la verdad, sí tiene mucho que ver porque yo siento que cuando te sientes bien con lo que traes puesto, lo reflejas. Exacto. Y cuando estás incómodo, se nota también, ¿sabes? Sí, se nota cabrón, güey. O sea, o sea, tía, todo eso nos pasa así como de, es que estoy incómoda, es que no, o sea, inclusive con nuestros mismos body issues, así como de, no, pues es que no me gusta enseñar esto, no me siento cómoda, o esto no me, o colores o siluetas que, pues, te sientes arca, perra, pues. Yo creo que yo una que agregaría sería mucho conectar con tu personalidad al buscar un estilo, ¿qué piensa? Creo que, o sea, sí, pero es que hay mucha gente que creo que justamente el explorar su personalidad les da miedo. Sí. O sea, creo que el, parte del vestirse es reflejar lo que traemos dentro. Claro. Entonces, el, el hecho de ponerte algo que refleje lo que traes dentro, hace vulnerable a la persona. Hay veces que la gente no quiere justamente que vean cómo es realmente por dentro, y entonces, justamente a lo mejor utilizan la moda o el estilo para, para disfrazarse un poco de lo que realmente esté pasando. Como armadura. Como armadura. Es claro, amigas. Es fuertísimo. Qué fuerte. Es fuertísimo como la ropa también, no nada más es una forma de, de hacerte lucir, sino también de pronto te juega en contra todo. Yo, yo, yo tenía un, justamente cuando, cuando tomé mi diplomado de periodismo de moda, algo que, algo que nos decía el, el profesor era que una, una, una frase que decía que cuando te sientas mal, vístete bien. O sea, como, como que, como que usaras esta parte para comunicar el estilo, como, como terapia, ¿no? O sea, es como, o sea, como que te ayudara a, a sanar ciertas cosas. Es como de, güey, pues, o sea, a lo mejor estoy destrozada por dentro, pero pues me quiero ver bien por fuera y que la gente no vea esta parte vulnerable y no me vea así, porque, porque luego es típico, ¿no? Así como de, ay, no, es que ya la viste, se ve bien tirada al traste, pobrecita, ya ni te arregla, ya ni, no sé, entonces como que, pues, de cierta manera también usarlo a manera de, pues, para, a cierta manera, a manera, ¿eh? Ay, no, la vieja, la toquerosa, la alfabeta, este, pues, para sanar y así, me encantó. Ay, qué guapo eres. No te soporto, estás delicioso. Güey, es que lo que pasa es que traigo el chaca, todo lo que da. No, pero tú, te veniste que parece que. Y ya estás, sí, güey, con los ojitos torcidos. Incomodadí, te veías. No importa, no importa, amigas. Eso también, un consejo, si estás incómoda, lo estás haciendo bien. Mega. Sobre todo en el drag, güey, entre más incómoda estés, más espectacular te vas a ver. Dime algo que te esté incomodando de todo lo que te vas a tocar el sonar ahorita. O sea, que, que estés así como de. La verdad es que yo fui, yo soy muy consciente a la hora de venir a grabar podcast. Muy mindful. Tengo que estar, tengo que estar sentada un ratote. Entonces, por ejemplo, ahorita siento que el hecho de traer el cinturón, ¿pa' qué? ¿Pa' quién? Sí. No, pero sí es padre. Sí, claro, claro. Si no lo trajeras, luego te verías en el video y dirías. No es lo mismo. Me hubiera puesto un punto cinturón. Sí, y este. ¿Tú, por ejemplo, qué te está incomodando? Yo a mí, tú Electra. La agrura. La agrura. Ay, el reflujo, bebé. Ay, no. La úlcera. Ay, no, traigo. No tienen un pantopra, Sol, por ahí. Este, no, por ejemplo, ahorita traigo el corset aquí. Ajá. Y la varilla del puto brasier, que es un push-up colombiano, justamente, de Leonisa, los mejores. Y se me está clavando aquí en la puta costilla. Sí. Espectacular. Entonces, eso me sirve de momento para estar así, pero luego si usted ve así, que subo mi manita, es porque se me está clavando. ¿Ustedes sí creen este dicho que dice que la belleza duele? Sí, pero se me hace muy violento, o sea, porque es como de... Pero es que, o sea, sí, por ejemplo, la belleza, o sea, obviamente tiene que ver con los estándares... Cánones. Claro, que es para ti belleza, ¿no? Que es como, claro, una cintura chiquita es lo bello, entonces, obviamente, un corset para todas nos va a doler. Ajá. A nosotras, por ejemplo, o sea, el famoso talk, o sea, sabemos que ahorita mi niña Electriz está pisando el glande. Lo trae machucado. Pero ese es un nivel de compromiso. Pero anda machucándola. Machucadísima. No, yo, por ejemplo, el cinto y la tanga, yo creo que serían las dos cosas más incómodas Que ahorita traes aquí que se te están... Pero yo creo que también, güey, o sea, una aprende a sobrevivir con ello. A sobrellevar. Apréndete a trabajarlo, yo creo. Creo que a mí, o sea, yo con calzón lo que veo es una habilidad cabrona para los estiletos. También tú. Justo eso, güey. Yo no, o sea, yo, por ejemplo... Yo no juego con los zapatos con plataforma. Ya sé. Y yo, por ejemplo, yo es machín plataforma. Si el zapato no es así de piso y con, ajá, justo. Sí, no, porque... Yo, por ejemplo, cuando me voy a trabajar al hosteo en tacón estileto, sé que voy a sufrir. Sí, claro. Lo sé, pero si a mi outfit no se le ve bien la bota... No la voy a usar, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque prefiero estar incómoda a estar incómoda por no ver como yo quería. Por no ver como yo quería. Exactamente. Es que, amiga, la mente... Es el sacrificio. Es que, amiga, yo tengo una amiguita que de repente usa unos zapatitos. ¿Te chingas a tu puta madre? Horrendos. Como de plataforma con un tacón, bebé. Mira. Pero no creo que estés hablando de madrinina porque hoy trae la bota. Yo ahorita traigo una gran bota. Empezarada. Dije amiguita. Ah, ok, ok. No mi peor enemigo. ¿Quién será? Deborita. Ay, qué feo que eres con Deborita. No, Deborita ya ni tacones, o sea, bebé. Ya. Deborita ya es plat. Ajá. Ay, qué gusto. Sí. Pero tú, por ejemplo, ¿te atreverías a ir al hosteo en...? Ya. En un... Cambio de tema. Bueno, muchas gracias. En ten y tacón. Como una amiga que ahorita trae el codo así, mira. Chueco. Ay, besazos a mi Aurorita. Que la atropellaron. Que la atropellaron. Mucho cuidado la gente que anda en bicicletas. Sí. Porque luego, o sea, la gente está loca, amiga, en la calle. Sí. La gente está loca. Besazos Aurora Wonders que se recupere. Que se recupere. Venga, pero luego también siento que eso es parte de su estilo. Así como más. A mí me encanta pensar en Aurora Wonders en DRA yendo a trabajar en bicicleta. ¿Qué tal? Que se va en bicicleta de su casa, rico. ¿Es en serio? Sí, mi amor, la ves en el periférico. Ahora se agarró una visión de que no se baja de la bici la pinche Aurora. La encanta. La vamos a traer para que nos cuente ahora esa pinche de ese viejo visionudo. Ay, sí. De... Ah, no, ¿y qué hace? ¿Cómo se llama? Es crossfittera. Es crossfittera. Ah, sí, no, padre. Es crossfittera ya. Entonces, este... Y si se va en bicicleta, ayer por eso por irse en bici, por eso la va a chocar. Pero también ha de haber ido medio truco truco, ¿no? No. ¿No tomaron? No. No. Pero yo ya tomó buenas decisiones. No tomaron buenas decisiones. Yo ya no tomo. Ajá, yo ya no tomo. Lo que no tomaron fueron buenas decisiones. La verdad. Oye, a ver, del drag. Una tendencia del drag que te guste. Ajá. Ay, me encantó. Y que no te guste en este momento. Amo. Amo. Una que te guste y una que no te guste. Una que me gusta es... Y una que debería regresar. Del drag. Yo siento que debería regresar el maquillaje. Punto. Maquillarse. Ya. Punto. La base. Me encantaría que regresara a ponerse más. Me encantaría que regresara. Bueno, mira. Una de las cosas que me gustan mucho del drag ahorita es, por ejemplo, que siento que ya todas o la mayoría se preocupan por tener una buena silueta, ¿sabes? O sea, por traer su corset y traer su... Proporciones. Las proporciones, siento. Y siento que eso era algo que tal vez antes no era como tan importante, pero ahora con la evolución del drag y con todo esto que se ha convertido, siento que ya mucha travesti ya es de corsetito. Más consciente de su silueta, justo. Totalmente. Y también me gusta mucho que ahora ya casi todas las travestis siempre están peinadas. Gracias. Eso antes casi no se veía, güey. O sea, una normalmente siempre era como estrenaba su peluca, güey. Y, o sea, así la usabas hasta siempre, ¿sabes? Directo de la bolsa, así como yo estas horas. Y yo, ¿qué? Y yo volteando que jugué. Siempre, siempre yo gran peinado. Ojalá murieran las pelas metálicas. Y las pelucas a las que... Pero tú siempre andas peinadero. Sí, siempre ando peinadero, mamá. Más bien esto es raro para mí. Me siento incómoda, justo porque siento que se me ve la cara de papa. Como dijera, una amiguita. Cero. Entonces... Te ves guapa. Ay, te amo. Te ves guapa. Yo, por ejemplo, las pelucas, o sea, las pelucas humanas, las pelucas láseas. No las ojo. Súper tendencia. A mí no me gustan. O sea, en mí no me gustan. ¿Por qué no? Porque siento que, no sé, siento que... Y se ve espectacular el foto. Siento que, justo como dice madre, se me ve la cara muy, muy grande. Sobre todo las proporciones de mi maquillaje que acabamos... O sea, siento que vamos saliendo de una era del drag como que justo. No usar pads, no usar corset, usar cabello humano, maquillarse con lo mínimo. Pues ya de chava, pues. De chava, que le dice. Pues sí, pero ¿cuántas realmente se ven como chavas? Claro. O sea, es que también siento que... Como chava de mujer, no como chava de salvador. O sea, porque la mayoría parece en salvador. La verdad. Pero es que también siento también que tiene mucho que ver con lo que va marcando... No nada más el mundo del drag, sino también... O sea, yo veo, por ejemplo, que ahorita las travestis se inspiran mucho como en las cantantes, ¿sabes? O como, por ejemplo, en lo que están usando las raperas. De que tú, Brad. Ajá. O sea, lo Brad, la Megan Thee Stallion, la Nicki Minaj, la Cardi B. O sea, que son travestis al final. Ojalá, bebé. Yo veo muchas que quieren ser Sabrina Carpenter y no pasan del sobrino del carpintero. Sobrino del carpintero, me encantó. Gran momento. Y yo de toxina no vas a estar... No, sí es toxina. Toxina fue icónica, bebé. Sí, sí, sí. Besazos. Pero la otra de las que me gustaría que volviera... Ay, Dios. Me gustaría que volviera... No, es que es muy naco. Dilo. Me gustaría que volviera... Ay, no es muy naco. Dilo, dilo. Me gustaría que volviera el guante decorado. Pero no con piedra. Sí. O sea, con otro tipo de aplicaciones, con cosas. Siento que de pronto el guante mesh con piedra y uña se empezó a hacer mucha tendencia. Se fue colando por las tiendas departamentales. Hasta llegar a una trágica... Esquina casual. Esquina casual. Un trágico perfil de Instagram de Temu, donde tú claramente lo compraste. Sí, entonces... Este guante... Pero ahora imagínate uno chido, o sea... Sí, claro. Con aplicaciones, con cosas, o sea, se miran chidos. Yo siento que ya de pronto ya no vemos tanto guante decorado. Perro. Guante decorado. Ajá. Sí, sí, sí. Me gusta. Yo lo que no soporto ahorita... O sea, sí, aparte de las zorras pelucas humanas, me cagan. Lo que no soporto son estos pinches peinados como de churgumbel. Que traen muchas. Ah, como de... Estas como pinches... Como de alas y abiertas. Me parecen aquí un... Ahí una cosa como de arte abstracto... De... Horrible. O sea, sí, unos tutuños ahí que se hacen ahí... Unas esculturas ahí muy raras. O luego unas que son como unas alas. Sí, esa sí la he visto mucho. Ay, no. Sí. Pero es que de pronto... O sea, ¿qué sí te gusta de Gennady Bloom? ¿Cuál de sus facetas sí te gusta? Este... Me gusta Katy Perry. Este... No. Ya. Eres una hija de perra. Bueno, esas mierdas no me gustan. ¿Y tú, por ejemplo, mi hija? O sea... A mí no me gusta el clean girl make-up. Ok. O sea, que digan... Ay, ya porque me peiné la ceja para arriba... Y me hice un delineado... Ya estoy haciendo drag. Sí. A mí la verdad me gusta el drag... Exagerado. O sea... Que sea bastante evidente lo que yo le decía ahí al otro día. Me encanta cuando una draga es guapa... Pero que se sigue viendo que es un hombre maquillado de mujer. Sí, claro. Tu draga favorita es Katia, ¿no? Me fascina Katia. Por ejemplo, Katia siento que tiene mucho eso... Que a pesar de ser guapísima... Lorena Herrera. Sigue siendo esta fantasy de travestismo, ¿sabes? Claro. O sea, luego muchas veces pensamos que decimos como... Ok, sí, queremos conseguir a veces lo más femenino posible... O queremos como de cierta forma feminizar lo más posible... Pero bueno, dejemos de ver que el arte del drag y el arte del travestismo... Es justamente esa fantasía, ¿sabes? Y creo que está chido todavía... Por ejemplo, Violet Chachky decía que su drag favorito era el drag... De que old school drag. Sí. ¿Por qué? Porque dice... Es realmente las personas que hacen drag de verdad, ¿sabes? Que se ve como toda la fantasía... Todo el maquillaje cargado... Los vestuarios glamurosos... Esa parte creo que sí se está perdiendo de pronto un poco... Por querer verse como, pues, chava... Que, por ejemplo, yo de pronto veo a Annabelle... Y digo... Es que eso es lo que le hace falta al drag, ¿sabes? Gran maquillaje, gran peinado... Producción. Gran vestuario, o sea... Como dices, sí, creo que el origen del drag es esta cosa del transformismo... De querer pasar de un género, o sea, en el binario pasar de un género al otro... Pero creo que es justo el decir... Bueno, una mujer tiene el cabello largo y tiene grandes peinados... Son grandes peinados... Tiene la ceja más delgada... Es una ceja de oblea... Tiene una pestaña larga... Es un pestañón... Es un pestañón, claro... O sea, eso a mí es lo que me emociona... Porque ver a una persona que quiere emular a una chavita... Muchas veces como que digo... Sí, es guapa, qué bonita... Sí, creo que, o sea, sí está muy en tendencia ser eso, ¿sabes? Por también por todas las referencias también de las dragas... Que están ahorita, por ejemplo, en Drag Race de Estados Unidos... Plastic... Este... Esta niña Georges... La Roxy y Foxy, ¿cómo se llaman estas? Pues todas las que son estas de la Benji... No, 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 son estas... Luigi y Benji, ¿cómo se llaman estas? Sugar y Spice... Sugar y Spice... Que fíjate que de pronto ellas sí son un poco más drags... Porque son muy caricaturescas y muy así... Pero sí está esa otra parte donde... Pues está chido también de pronto... Ser la guapa y así... Pero también de pronto está chido... Regresar a los verdaderos... Como las verdaderas intenciones... Sí, mega... Sí, llevado... ¿Qué tendencia sí te gusta del drag actual? ¿Qué me gusta del sí? Que ya mucha gente... Justo, que también ya mucha gente está peinando... O sea... Pero haciéndose grandes esculturas... Eso sí me gusta mucho... El trabajo de estos peinadores... Sí, que por ejemplo... A mí me emociona mucho ahorita... De las que tenemos cerca... Por ejemplo, a Horacio... Verlas así con grandes pelucones... ¡Wow! Sí, me fascina... Me fascina... Sí, totalmente... Sí, pero también siento que debe de haber coherencia... O sea, porque luego es así como de que... Hay un gran maquillaje así... De que es un doble cut crease... Y la peluca humana... Así, chirri... Ah, claro... O sea, es así como de... Güey, si te pones una peluca grande... Pues es maquillaje también... Que es lo que a mí... O sea, por eso a mí no me gustan las pelucas humanas en mí... Porque siento que mi maquillaje es como más... Exagerado... Yo siempre te digo... No me gusta verme natural... Me gusta verme sobrenatural... Entonces... Obviamente una peluca humana no se me va a ver bien... Si mi maquillaje es grande y es exagerado... Pero yo te he visto con pelucas humanas y te ves muy guapa... Sí, sí te ves guapo... Pero siento que es la cuestión de que no están acostumbradas... Entonces como cambiarle un poco a... Por ejemplo, a ti casi nunca te he visto con cabello lacio... No, nunca... Se te ve muy bien... Muchas gracias... Pero no me siento cómoda... Pero si estoy muy acostumbrada a verte con el gran... Pues hasta me dijiste... Me has dicho así como de... Es peinado ni nada de la fuente, pues... Este sí... Este sí... Este es peinado ni nada de la fuente, la verdad... Mega lo es... De señoras y... Ya que la red me tire hueso... A ver qué día di... Que nos peine patrocinado por... Próximamente aquí... Y dice... Pues mándame la peluca, puto... Limpia, págame... Pero nada más peinamos pelucas nuevas... Pues págame con todo gusto... Ya... Me encantó... Bebé, entonces tú... ¿Qué le...? ¿Cuál sería tu este...? Así ya para irnos... Ese detalle... Esa cosita... Con la que no podría... No existir Electra... O sea que tú digas... Híjole, es que sin esto... Yo no puedo... O sea... No puedo salir de mi casa... Y yo sin mi novio... ¡Qué bonito! No, no es cierto... ¿Por qué entonces está el maquillaje no es peinado? Sí, porque me hace todo... No hay rodilla brillosa... Que usted no sabe... Pero antes de que empezáramos... Y espero que esté grabado... Porque yo quiero que vean el clip... Donde viene... Y dijo... Es que la rodilla no brilla lo suficiente... Amigas, es que yo... Ay, te quiero mucho... Y vino a cromarle la rodilla a la niña... La verdad es que... Sí, eso es un gran apoyo... Pero... Honestamente yo creo que... Yo no puedo salir de mi casa... Qué obra de arte, la verdad... Te quedó brutal... Quedó... No, la verdad... Hoy me maquillé yo... Y vi mi marido a mi peina... Por eso decía que de aquí para acá... La pura cabeza... Ya, calzón... Deja a nuestro invitado en paz... No va a querer volver a venir... Hija de perra... Hija de perro... No, pero ya... En serio... Ya me callo... ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? Una cosa que de vida electra... Ajá, ok... Estilo... Sí, una cosa con la que no puedo... Yo así de que... Si no tengo esto... No salgo, no voy... Los tapes de la cara... ¿A poco? ¿A poco? O sea... ¿Siempre? ¿Ya? Ya los traigo siempre... Sí, los traigo siempre... Porque cuando no me los pongo... Ya no siento la fantasy... Ya, ok... Como que ya no me da la pena... Bueno, y ahorita yo me jalo en el telómero... Porque sabía que ibas a venir... Yo, o sea... Ahora voy... El sábado voy a ir... A hacerme unos trucos... ¿Qué? Dos, tres trucos... Ajá, entonces... ¿Cuáles chiles traigo por dos, tres trucos? Ay, mira... Ya, el close-up... Lo aguantaste bastante... Pero la verdad... Sí... Siento que eso... O sea... Si ya no traigo los tapes... Siento como que no es mi maquillaje... Como que no me está dando la fantasía que quiero... El simple hecho de sentir los ojos jaladitos... Ya me hace sentirme más segura con mi maquillaje y mi cara... O sea, sí se ve... La verdad... O sea, yo que los uso sí se ve... Sí se notan... Sí se notan... Y que vas a brindarle honor a tu familia... Ajá... La verdad... Y a toda China... Y también creo que no puedo salir si no tengo... O sea, si no tengo aretes, güey... No salgo... Yo también... El arete creo que es algo fundamental... ¿Cuál es tu...? El arete... ¿El arete? El arete, pero el gran arete... O sea, una chingaderita así... Una mierda chirrinosa... ¿Tú prefieres arete, collar... O pulsera o anillo? Arete... Arete también... Es que el arete es el arete... Es que el arete, güey... Te feminiza... Te hace el paro macho, güey... Güey... Yo me puse esta peluca sin aretes... Y luego dije... Sí... Como que... Y luego me puse el arete y dije... Pero es que así sea grande o chico... O sea, algo que justo que me enmarque... Claro... No, yo arete así, cabrón... Que me pese... Ya hasta tengo la oreja solgada... Tú eres puro olguera... Sí... No, también... Este... Este de dónde es... Este es de Chanem... Lo pesa... Si pesa menos de 500 gramos... No se lo pone... Sí... Venga... Exacto... Yo traigo de 500 gramos... La verdad... Sí, aretote... Que de hecho yo tuve una conversión... Bastante acalorada... Con Dolores del Plátano... Así como de... A mí no me gusta que anden chocando... Las piches joyas... Con el collar... Y yo... ¿Cómo? Sí... Y le dije... Bastantes cosas... Sí, sí, sí... Yo por ejemplo... Siento que a mí... El pupilente... Si no lo traes... No... Si no traigo pupilente... No me gusta mi maquillaje... Es que si te hace el paro... Te entiendes... Últimamente ando con este blanco... Y digo... Mega... Es que ve... O sea siento que... De las rabitones... Que me abre la mirada así... De las... De las Bully Brothers... Te ves... Que te decía... Si te ves muy... Me gusta... Hablando de muertas... Hablando de muertas... Tú... Del arete... ¿Qué te digo? ¿El arete? ¿Sin arete no sabes? Sin arete no... O sea... He salido... Sin calzones... Sin paja... Sin... Sin... El iluminador... Sin... Siento que el iluminador... También es algo que no... O sea... Si salgo de mi casa... Se me olvidó poner mi iluminador... Pero eso en cuanto... Sí... O sea... También... Se me han olvidado las... O sea... Siento que las pestañas... Y la boca... Es lo que así... Yo las cosas que más batallo siempre... Que de pronto se me olvidan... Y que luego digo... Hoy son detalles que se notan demasiado... A veces se me olvida poner mi pestaña... Se me olvidó confesarlo... Y a veces... O casi siempre... Me da hueva... Si... Si no tengo guantes del color... Y no tengo uña... Pues no me pongo nada... Y luego digo... Ay... No... Es que sin uña... Ya sé qué... El rimel... ¿A poco? Muy importante... Si salgo con la pestaña... Llena de polvo para sellar... Blanca... Me siento incómoda toda la noche... Ya me bufo... Totalmente... Sí... No te puse que rimel te va... Nunca me pongo... Fíjate que ya nada... Donde pongo unas esquinas de pestañas... O sea... Ya no me pongo pestaña de acá... Acá ya me pongo pestaña... Como una orillita nomás... Así chiqui... Así un... Ah bueno... Eso también yo quisiera que regresara... Así el pestañón... Acá... Tra... De cartulina... De cartulina... Con... Ajá... Pesado... De ese que te haces este loquito... Chirri... Porque yo ahorita soy mucho... O sea... Sí me hago mis pestañones... De hecho le hice unos a la calza... Ahorita... Yo llegué a ser también... De cartulina... De pata de araña... Pero eso de cartulina de pata de araña... Ay amor... Me parecía espectacular... Y te la pensabas en el párpado móvil... Güey yo me acuerdo que Alexis 3XL se ponía de foamy... Y todavía les ponía piedra güey... A las pestañas así... Esas eran unas grandes pestañas drag... Hay unas que yo le compré a Yayoi... Todavía no me las... Le han llegado pero... Así como... Larguísimas pero delgaditas... Porque yo... No sé si te acuerdas de un ilustrador... Que se llamaba Lucas David... Sí... Yo decía... Yo quiero verme así como... Con pestañas de... Ajá... Yo al principio usaba así unas largas... Que ya después no las encontré... Porque las compré una vez en Artie City... Y no hubo otra vez... Ya no las volvieron... Así largotas... Y me las pegaba abajo... Y entonces me había el ojo así... Alargado... Y ya no había... Ahí en Artie City hay mucha variedad de pestañas... Fíjense que también hay una tienda... Que es de Baja California... Y que ahora abrió aquí en Ciudad de México... Que se llama Dax... Ay... Es una maravilla... Es una maravilla... Ahí en Plaza Carso... Me queda cerquísima... Ahí está esa tienda... Y ahí venden... Pestañas de todos tipos... Venden todo para el hogar... Hasta cosas para el perro... Sí... Es espectacular... Pestaña para el perro... Le voy a comprar al Toby... Ahí te compras unos tres... One she is ready for... Dos... Tres brujos... Y órale... Y sales con pestaña travesí... Te armas y sales preciosa... Guapa regia y armada... Aguas... Sí... Aguas... Pero está caro... Es un poquito caro... Es un poquito caro... Pero porque es una tienda... Que trae productos importados... Sí... Pero siento que es para sacar del apuro... Justamente... O sea... Es como de ahí vas... Es una tienda de lujo... Es una tienda de lujo... Es un lujo para sacar del apuro... Es un lujo para sacar del apuro... Sí... Lectri, te amamos... Muchísimas gracias... Yo las amo... Gracias por venir a ensalanar... No, gracias... Este contenido... Cuéntenos... Quién se viene... Quién no se viene... Qué fuerte... Ya... No, pues mira... La verdad... Muchas gracias por haberme invitado... Ay, te amamos... Obviamente... Las amo... Las amo... Las amo... Y siempre las estamos viendo ahí en la casa... Y la verdad... Quiero decirles que... Qué chido que... Que sigan trabajando juntas... Después de proyectos... Después de todo lo que ha pasado... Siento que... La pelea... Está... No, no, no... Con pelea... Está súper chido que... Que sigan con más temporadas... Espero que sigan con muchísimas más... Yo... Ya sabes que ando moviendo las nalgas así por todos lados... Que es un grupo club... Este... Esta semana... Voy a andar fuera de la ciudad... Voy a Mérida... Voy a Baja California... Tijuana... Ensenada... Y en noviembre... A tu... A tu... Terruño... A mi terruño... Terruño... En noviembre voy a Nueva York... Amiga... ¡Qué perra! ¡Órale! Sí... Voy con Eva... Con Eva y con Horacio... Vamos a un... A un brunch y a una fiesita que va a ir por allá... Y pues ahí ando... Dándolo todo amiga... La verdad... O sea... Pronto... Una tiene que aprovechar estos momentos para trabajar mucho... Para hacer contenido... Hacer fotitos... Hacer cosas... Y pues... Todo... Ahí andamos... Vamos a estar juntas en noviembre en Puerto Vallarta... En Casino Live... Vamos a estar el 29 de noviembre en Vallarta... Amigas... Así que... Vayan a ver a mis niñas... Vayan a vernos... Y pues... Las amo... Te amamos bebé... Y recuerden dejar su comentario... Cuéntenos de su estilo... Cómo es... Es bonito... En qué se basan... Si tienen estilo... Si no tienen estilo... Si no tienen... También está bien... No pasa nada... Hay gente... ¿Cuál es su esencial para también con qué no pueden salir... No pueden salir de la casa sin... Sí... Dejeros los comentarios... Y hubiéramos hecho eso de qué traemos en la bolsa... Ay no bebé... A mí me arrestarían... Yo no porque nos detienen y nos bajan el contenido... Sí... Sabes perfectamente que la bolsa de nina si la abre... Ya... No es cierto... No es cierto... Hasta luego queridos sobrescuchas... Ya no voy a perdir... Me encanta... Me encanta esa sucursal... Más... Altercados en mi contra ya... Adiós... Gracias... Bye... Dejen su comentario... Suscríbase... Eh... En Spotify hermana... Ray tiene el bastardo podcast... Seguimos en punto 4.9... No sé quién fue la rata... Que nos puso ahí... Pero bueno... Seguimos en cuanto... Fue Lexa Fox... Si se sabe... Ahí va a venir y canceló... Besos... Pero bueno... ¿Cómo que canceló Lexa Fox? Vayan y pónganle su último... No nos alcanzó... Por eso hoy vamos a traer a Eva Blond... ¡No es cierto! ¡Ya! Tampoco está... ¿No? ¿Eh? No está... Eva sí está... No sé... Creo que no está... No está en... Está en Los Ángeles... Está en Los Ángeles la mujer... Bueno... Que regreses... Besos... Les amamos... Bye... Venga... Ay... Gracias a mí... Ay... Gracias a mí... Hay que hacer... Hey... Ay... вот... Allí... live... из quebátula… dream... tal... ع C v m v Gracias.